Este es el afiche de la segunda feria Exposición Equina Grado B del Magdalena Medio. Se llevará a cabo en el puente desde el 8 de junio hasta el 11. De igual manera se llevará a cabo el primer festival de orquestas Barranca Bermeja Ciudad Futuro. El evento se realizará en el Coliseo de la Juventud Luis Francisco Castellanos. Los artistas invitados son Farid Ortiz, Poncho Zuleta y Los Betos.